hoy bueno pues a mi compadre Roberto Aguilar por la invitación que bueno pues nos hiciera para trabajar en esta gran ocasión señores queremos saludar a tantísima gente que bueno pues ya hace el favor de acompañarnos queremos saludar a la gente que nos acompaña de Egidios de Tultepec hoy siempre exigiendo la huella de la empresa Estéreo queremos saludar a la supermandota de los VUX que ya hacen el favor de acompañarnos hoy en este programa señores vamos a continuar adelante con música vamos a bailar los temas que vamos a recordar el día de hoy aquí con ustedes gente linda de Prado Sur vamos a bailar el tema que nos dice vamos a bailar mis amigos en esta ocasión me cambiaron el pinche disco ya querían bailar creo que sí creo que sí vamos a continuar adelante en esta grava nos cambiaron el disco nos cambiaron el disco vamos a continuar y bueno pues como les decía de verdad quiero agradecer a mi compadre Roberto Aguilar por la invitación que bueno pues nos hiciera para estar trabajando hoy aquí en este lugar señores vamos a bailar uno de los temas sabrosos para ustedes vamos a bailar algo de la música reciente para ustedes en esta gran ocasión uno de los grandes temas que hiciera famoso el señor José José así es que como un tributo para él el tema nos dice se llama la salsita del triste vamos a saludar a los zorros de Tultepec de parte de Chiquitolina se llama el triste vamos a bailar esta noche esto es la música con sabor en lo más reciente de las salsas México se llama el triste bailemos ya y dice ajá esto lo escuchas aquí con la empresa Stereo es amor triste fue decirnos adiós ahí está para saludar a la banda del Callejón de parte de Chucos hasta la golondrina ahí está para saludar a la fuerza ebria para el niño sin amor esto es para Nadia de parte de Lucio ahí está para Leibon y la China con sus respectivos hijos esta noche llegó sonido clave y son bienvenidos clave y son esto es para Margarita de parte del mono sin el lucero azul de tu ser que no la nombra ya esto es para saludar a los tierros hoy quiero saborear mi dolor no pido vaya para Raúl el viejo mi piedad vaya para El Furcio la historia de este amor para Ambriz para Core para Catracho para El Gordo para Perico para El Mosla para Pío vive para Yoyis Angie Jesse allá para El Tierno para Vero para Chulo Pobres 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 Estéreo Lucio Sánchez como dice sonido clave y son quiero saborear mi dolor no pido compasión ni piedad la historia de este amor y se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti de ti allá para El Bet y El Crono toda la bandota de la Florencia esa noche y he podido ayudarme a vivir y he podido ayudarme a vivir se llama el triste y he podido ayudarme a vivir esto es lo más reciente de la música salsa que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti ahí está para Roberto Aguilar sonido de sabrosura en tu amor las 50 toneladas de sabor ayudarme a vivir y he podido ahí está para sonido la sabrosura Roberto Aguilar y he podido ayudar y me a vivir ahí está para el super bandota de los Vox hoy y siempre Dicen que soy Dicen que soy el triste así se llama en la calle que ahí ahí viene el triste Dicen que soy Dicen que soy el triste Dicen que te fuiste ya no tengo amanecer sonido clave y son ahí está para saludar a los tiernos la calle ahora me viste ahí está para mi gente de Tultepec estoy triste esto es para saludar a la ranita esa noche ese soy yo los dueños el son el triste dicen que soy dicen que soy el triste dice que me aviso por la calle sonido y dice que ya yo no tengo nada desde el día en que tú te fuiste el triste eso es lo más reciente de las salsas de México de lo proyecta la empresa estéreo Luces Sánchez cuentas todo el tiempo recordando tus placeres el triste dicen que soy dice que soy el triste yo no quiero compasión solo quiero entender entender esa razón el triste dicen que soy el triste dicen que soy el triste desde el día ya se va ya se va que fuiste agoniza hasta noche ahí está para las tórtolas super bandota tórtolas se va cubané damas y caballeros esto es la otra cara del sonido esto es la otra cara del sonido Luces Sánchez y la empresa que fabrica el sabor la empresa estéreo 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 cuban 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 así se goza lo que nos mis amigos continuamos continuamos adelante en este programa queremos saludar a tantísima gente que bueno pues ya hace el favor de acompañarnos por donde bueno pues estamos celebrando lo que es el baile de Halloween del año 2007 Y bueno pues agradeciendo una vez más A mi compadre Roberto Aguilar Por la invitación que bueno nos hizo Para estar trabajando con ustedes Queremos saludar A la banda de los tiernos Para toda mi gente de Coltepec Que bueno nos hace el favor de acompañarnos Para Sonido Para Sonido Clave y Son Para la banda Sin Hígado Y Sonido Amadeus Que bueno nos hace el favor de acompañarnos En esta super ocasión Queremos saludar también a Sonido Rikis Que bueno pues ya Hace el favor de acompañarnos En esta super ocasión Señores Vamos a bailar música Uno de los grandes temas que tenemos preparado para ustedes En esta gran ocasión Vamos a bailar música Uno de los grandes temas al ritmo y al sabor De la costa de Colombia y México Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a saludar a la gente de las micheladas Con este tema Les recordamos que tenemos en la venta las chelas Bailamos Bailamos Y dice Vamos a bailar esta noche El tema que nos dice Se llama Rascate la nalga O te la rasco yo ¡Ánimo! Vamos a bailar esta noche Ahí está para sonido Rikis Vámonos Rikis ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El sabor! Ahí está para saludar A la fuerza ebria De la calle Olivo 100% Escándalo Y Sonido Pancho ¡Ajá! Y yo me pregunto ¿Dónde están los niños pobres? ¡Ajá! Ahí está para los niños sin amor Hoy y siempre Ahí está para la fuerza ebria De la calle Olivo ¡Ajá! Ahí está para los tiernos Ahí está para saludar A la pequeña Jacqueline Y Sebastián Esta noche Ahí está para saludar A Discotec Latino ¡Bienvenidos! Ahí está para saludar A la bola ocho Amapolas ¡Qué sabor! Se llama Rascate la nalga Se llama Rascate la nalga Ahí está para Liss y Juan Para el pencas De la calle a Lelí 100% fascinación 100% fascinación ¿Cómo dice? Ahí está para saludar A los niños malos Ciudad Azteca ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Para Liss y Juan Ahí está para la gente Ahí está para la gente De la calle a Lelí 100% fascinación Es mi danza De parte del negro ¡Ajá! Ahí está para saludar A los dos alegres compadres Colonia Pencil Y Santa Clara ¡Oye! ¡Qué sabor! Ahí está para mi compadre El Pancho Mix ¡Qué sabor! Ahí está para saludar Al Cráneo Y la amiga Lulú Ahí está para saludar A la W13 Ahí está para mi gente De Catepec De parte de Chucky ¡Oye! ¡Oye! Esto sigue y sigue ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está para saludar Ya se va el tema esta noche ¡Agoniza! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Ráscate la nalga Continuamos fuera de luces Nos vamos con fondo musical Directamente hasta la pantalla de video Ha llegado el momento En que la noche se cubre De tinieblas Y sucesos paranormales La noche en que las almas en pena Se posesionan del mundo De los vivos Este es el evento más escalofriante De sonido Cubanei En donde los niveles de audio Resucitarán a los muertos Los sistemas de iluminación Te harán ver las apariciones Más aterradoras Del mundo De los muertos Ahora prepárate A iniciar el viaje A la dimensión musical Del más allá La empresa Estéreo Sonido Cubanei Ahora prepárate A iniciar el viaje A la dimensión musical Del más allá La empresa Estéreo Estéreo Sonido Cubanei Cubanei La empresa Estéreo Sonido Cubanei Esta será una noche Para morir en la pista bailando Recuerda que nosotros somos Tu mejor pesadilla Recuerda que nosotros Seremos tu peor pesadilla En esta noche De Halloween Sonido Cubanei Continuamos señores Luego que sí Damas y caballeros Vamos a continuar Adelante En este programa Y bueno Les recordamos Que hoy Estamos celebrando La noche De brujas La noche De Halloween Aquí En Buenos Aires Año 2007 Y bueno Queremos agradecer Al amigo Horacio El organizador De este evento Bueno pues Con la invitación A mi compadre Roberto Aguilar Gracias Si nos continuamos Con música Vamos y caballeros Aigan el momento De bailar Uno de los grandes temas Que se hizo Especialmente Para abrir rueda Así es de que Queremos ver Esas enormes ruedas Que se hacen clásicas En los bailes Con este tema Que nos dice Vamos a dedicar Este tema Para el club Del amigo Del amigo Boris Club Colombia Salsera A bailar Esto es la música Fina De la empresa Estero Manate A Cubane Como dice Ahí está para los books Y cuidaba la potranca Por la noche Y por el día Un día Se despido Y le Ahí está para el negro De parte de mora Allí se puso a jugar Con el penquito De cole Ahí está para el negro De parte de mora Ay papacito Me tengo que conformar Premio dijo Que es esto Me tengo que conformar Vamos a bailar Esa noche Recuerdo en el cañaveral Que me pediste un trocito Recuerdo en el cañaveral Que me pediste un trocito Ahí está para saludar A sonido Sensación Padilla Y Verdugo Digital Cintura Vaya en el tesoro Y mamura Que llegaba A tu encuentro Te comes mi cañaveral Y se te acaba Tu cuento Que sabor Te comes mi cañaveral Y se te acaba Esto es la música De Cuba Porque somos cubanés Cubanés Las mujeres Te van a matar Así se llama Las mujeres Te van a matar Se llama Las mujeres Me matan Te van a matar Esto es la música De Lucia Sánchez Las mujeres Te van a matar Las mujeres Te van a matar Esto es para Club Club Colombia Salcera Con tu boquita Te van a matar Con tu toquito Te van a matar Las mujeres Te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar Ahora Ahora escucha el sabor Esto es la calidad del sonido En México Y se van a matar ¿Verdad? Hay que matar ¿Verdad? ¡Verdad! Cubaneji ¡Como dice! ¡Ándale! Ahí está para los dos alegres compadres, Colonia Pencil y Santa Clara. ¡Súperbondo de los tierros hoy! ¡Esto es la presa que fabrica el sabor! ¡Escucha el sabor! ¡A matarme, a matarme! ¡A matarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es tu mejor pesadilla! Lucio Sánchez ¡Escucha el sabor! ¿Cómo dice? ¡Échale sabor! Ahí está para mi gente de la cantina Saquen las chelas Saquen las chelas Roberto Aguilar Ahí está para saludar a la gente de Sonido Escándalo Buenas noches Llegó Sonido Escándalo Ahí está para mis niños pobres Porque sin ellos no somos nada Escúchalo Ahí está para saludar a Gabriel Y toda la gente de Jalteco Buenas noches Ahí está para saludar a Chepo Y su novia Para Sonido Ricky Que se luzca ese medio Que se luzca ese medio Que se luzca ese medio Ahora, ahora, ahora Las mujeres Se van a matar Por culpa tuya Se van a matar Con tu boquita Se van a matar Con tu toquito Se van a matar Las mujeres Se van a matar Si no me quieres Se van a matar Si no me besan Se van a matar Con tu boquita Se van a matar Las mujeres Se van a matar Por culpa tuya Se van a matar Del norte Del norte Marina del sur Del norte Ayayay Del norte Marina del sur Del norte Ayayayya se va Del norte Marina del sur Del norte Solido Cubane ¡Gracias! 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 Se llama Perdóname Esto es para ti soy Para saludar al sonido de la pachanga Si es que un día dejé de amarte Pero lo suponías yo lo intenté Ahora me doy cuenta lo equivocado que fue Intentar prescindir de tu cariño Ahí está para Chayo Lo tuyo era sincero Estaba como un loco perturbado en el amor Yo sé que no estoy tarde Dementaré aquel error Perdóname mi vida confundido estaba yo Perdóname si te fallé Confundido estaba yo Si estamos en tiempos mejores Déjate querer, déjate querer, déjate querer Perdóname si te fallé Ahí está para chelas, huelejo, para roco, para el cráneo De parte de Chucky Quiero empezar, discúlpame Confundame si te fallé Ahí está para el rico y la supermato de los buks Ahí está para recordar al pai Hasta el gabacho Perdóname si te fallé Confundido estaba yo Aprendí ya la lección No me equivocaré No me equivocaré Ven Que te quiero mujer Como Como Es amor Es amor Hasta el gabacho A sonido Frecuencia Tillana Y todos Estaba Tengo ganas Ya llegó Frecuencia Tillana Porque te quiero ¿Y cómo se llama? Confundido estaba Hasta el gabacho Aramos Al callejero San Pablo Tultebec Perdóname si te fallé Confundido estaba yo Si tú estás conmigo Basta para saludar a Alejandro Con ese tema Hasta el denayo De parte de Chayo Confundido estaba Aprendí de Cotorra Te quiero Sonido Frecuencia Tillana Tras noches Perdóname Si te fallé Confundido estaba Yo Aprendí ya la lección No me equivocaré No me equivocaré Ven Que te quiero Jejeje Como O O Tengo ganas de hablar Perdóname no me equivocaré Que te quiero Besar Perdóname Porque te quiero Conmigo ¿Cómo se llama compadre? Perdóname 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 Estaba yo confundido Perdóname Perdóname No me equivocaré No me equivocaré No me equivocaré Perdóname 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 No me equivocaré Tocando Tocando salsa Claro que sí amigos Continuamos Tocando salsa Frecuencia Antillana Queremos saludar También a la superbandota De los Crazy Raiders Ya nos acompañan En esta ocasión Queremos saludar Al sonido clave y son Para sonido riquis Queremos saludar A la superbandota De los Vox Que bueno pues ya Hacen el favor De acompañarnos En esta gran ocasión Señores Ha llegado el momento De revivir Uno de los grandes temas Al ritmo y al compás De la música de Venezuela Así es de que Señores Ha llegado el momento De que Venezuela Haga acto de presencia En esta gran ocasión Con uno de los grandes temas Que vamos a revivir Hoy Y con el cual Vamos a saludar Al club Colombia Salsera Y bueno pues todos los componentes Que bueno pues hacen el favor De acompañarnos En esta gran ocasión Señores Vamos a revivir Un tema De los rico de la salsa Directamente desde Venezuela Haga el momento De bailar El tema que nos dice Vamos a revivir El tema que nos dice La salsita del baladín Habita loca Hablar Ahí está Para el copú Y el pico Hoy y siempre Fascinación Me gusta de Venezuela Esto es Venezuela Y su música A esta para saludar A los dos alegres compadres Pensil Y Santa Clara Superbandota tiernos Buenas noches Eso fue Cachiriquirí Cachirí A orilla del río Esto es para saludar A Roberto Aguilar Sonido de la sabrosura Con su agua en su río A la cienaga Que sabor Ajá Esto es para saludar A Discotex Platino Buenas noches Ahí está para el Pani Y el Vaca Superbandoto de los Bucks Ahí está para saludar A mi bandota de los Bucks Buenas noches ¿Cómo dice? Sí Eso es para saludar A mi gente de la colonia De los artistas Florencia Ahí está para la fuerza ebria 100% escándalo Cubane Ahí está para saludar A Sonido Talento de Llano El turismo de los ritmos Sonido Clave Dinacia López Sabor Ahí está para Talento Antillano De parte de Rufo Ahí está para las cavernas Esa noche las cavernas Ajá En la música de Venezuela Música para recordar Música para recordar Ahí está para Kelly Y Ale Desde San Mateo Con mucho pero mucho Amor Ahí está para mi gente de Los Ángeles Hasta Los Ángeles California Y Venezuela canta y baila Para que tú la goces Ahí está para Julieta Y Erín Esa noche Música para el club Y Erín Esa noche Música para el club Ahí está para saludar Mora Y sus carnales Para Chucky Y El Pancho Sonido Verdugo Digital Esto es para el club Colombia Sancera Música 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 Ahora Música 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 Ahí está para los papis Música Ahí está para Giovanni Y la pequeña Luna Música Música Ahí está para los papis Música Música Esto es para saludar A la fuerza ebria De parte de la estrella Música Virgen de Guadalupe Tú que eres milagrosa Música 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 La chica más hermosa De parte de Giovanni Hasta San Pablo De las gallinas Mil por ciento amor Y traviesos locos Música Los corzo Música Ahí están los traviesos locos Esto es la presa Que fabrica el sabor Música 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 Para recordar Música Música Ahí está para la Florencia De parte de Chucky Música 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 Ahí está para saludar A mi gente del Borada Uno Para el flaco Música Y para las racadas Hoy y siempre Música 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 Ahí está mi gente del Borada Uno Música Música Bravo Bravo Sur Buenas noches Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!